5 cosas que no sabías de las Nike's V Dunk High por Fro Skate Número 1 Fro Skate es un grupo de skaters no tradicionales de la ciudad de Chicago El mismo está liderado por personas queer, afrodescendientes, que adoptó este nombre en el 2019 Número 2 Bajo el lema All Love, No Hate, Fro Skate crea junto a Nike's V un par de Dunk's High que representa todo aquello que el grupo ha estado pregonando desde su fundación Diversidad, Inclusión y Positividad Número 3 Tanto Carly Thornton, fundadora de Fro Skate, como Elle Brew, la VP detrás del grupo eligieron las Dunk High des V por varios aspectos El soporte que le brinda y la variedad de paneles que tiene la convierte en la silueta ideal para plasmar eso que tenían en mente lograr algo completamente distinto Número 4 Si nos vamos más a los detalles técnicos de esta colaboración Podemos encontrar en bajo relieve la frase All Love en el panel lateral externo El No Hate en el panel interno Una plantilla personalizada, una gran variedad de colores, de texturas y 7 pares de cordones los cuales incluyen la punta metalizada en color dorado y el nombre del colectivo Número 5 Como si todo esto fuera poco, podemos encontrar diferencias entre el pie izquierdo y el derecho No solo en la puntera, sino también en el interior de las zapatillas Logrando un mismatch de esos que tanto nos gustan Como dato de color, la puntera de ambos pies al gastarse muestra el color del otro pie Algo que le da un toque único a la silueta Pero no todo es estética Lo que quisieron lograr con esta característica era que uno pueda ver de forma más clara en donde hacía contacto con la tabla a la puntera De esta forma podrían ver bien cómo tenían que acomodar el pie para que el truco saliera de forma perfecta First Kate es un espacio en donde se puede sentir el amor, olvidarse del racismo y la homofobia Es ese lugar donde cualquiera puede sentirse seguro A la hora de elegir una zapatilla para comprar, vayamos un poco más allá del estético Y conceptos como estos son de esos que le aportan un gran valor a la colección All love, no hate Nike SB, down high for fro skate